Guitarra Eléctrica snos ip pi 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 ¡Bierce! Coro 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 Intro Guitarra Eléctrica Verso Entra batería Cerro de nuestros cielos Escucha un sonido serenal Coro 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 Y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora. Y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora. Y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora. Y todos gritan que tú eres santo. Amén.